Señor Gutiérrez, a continuación, en representación del Grupo Plural, y por Junts per Catla, señora Yamola. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias por sus explicaciones, señora García. Yo… …que quizás son más reflexiones más que preguntas, quizás, ¿vale? Aunque no me podrá responder claramente, me imagino. Bueno, primero, la propuesta que ha presentado la Comisión Europea es una propuesta de la Comisión Europea. Entonces, quisiera que valorara usted si cree que realmente se va a aprobar tal cual, lo cual creo que no. Entonces, ¿cuáles son un poco las expectativas que usted ve al respecto? Después también, aquí ha salido el tema del turismo, y España ha tenido una actitud en el cierre para el control de fronteras. El Parlamento Europeo tiene las competencias que tiene, pero también puede hacer alguna recomendación a los Estados para que no se aplique de una forma tan restrictiva el Código de Fronteras Schengen en este sentido, en lo que puede afectar al turismo o a las zonas transfronterizas en el comercio. Entonces, el papel del Parlamento en este sentido, o de su partido en concreto, en este caso. Después, en la propuesta presentada por la Comisión Europea, el control a las ayudas, el peso que tiene el Parlamento Europeo, si no me equivoco, en el control de las posibles ayudas que se puedan dar, es un peso muy pequeño. Entonces, ¿cómo lo valoran? Y, en definitiva, esta crisis ha puesto de manifiesto las ausencias o las carencias, mejor dicho, que tiene la Unión Europea y el peso que tienen los Estados. Y también, en algunos casos, el poco peso que pueda llegar a tener, lamentablemente, desde mi punto de vista, del Parlamento Europeo. Entonces, ¿se puede llegar a plantear en un futuro, cree usted? Será por parte de los Estados, pero el Parlamento Europeo, ¿qué postura podría llegar a tener en el caso de una reforma de los tratados en el que se cediesen más competencias a la Unión Europea en caso de salud, por ejemplo, o en caso también del turismo, que también son ámbitos en los que no es competente? Gracias. Gracias, señora Llamola. En representación del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, el señor Noet.